Hola que tal mi gente de Facebook y Youtube como están? Mientras ven estas hermosas vistas panorámicas, el día de hoy les voy a contar que vamos a conocer a Quilalí, un municipio de Nueva Segovia en Nicaragua. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Douglas Hernández, no te olvides suscribirte y activar la campanita. Para empezar les cuento que Quilalí se encuentra ubicado a una distancia de 80 kilómetros de la ciudad de Ocotal y a 280 kilómetros de la ciudad capital Managua. Quilalí limita al norte con los municipios de El Jícaro y Murra, al sur con los municipios de San Sebastián de Yalí y Santa María de Fantasma, al este con el municipio de Guigulí y al oeste con el municipio de San Juan de Río Coco. Al municipio de Quilalí lo constituye un valle extenso en su región central, con elevaciones de los 400 metros sobre el nivel del mar a 1.269 metros sobre el nivel del mar. El 20% del territorio es bosque con riquezas acuíferas y forestales. Sus valles poseen suelos especiales para la agricultura, café y ganadería. En historia se dice que el capitán Diego de Castañeda fundó Quilalí en marzo de 1543, pero por los frecuentes ataques de las tribus caribeñas del Atlántico, los habitantes abandonaron la ciudad en el año 1611. Este municipio de Quilalí fue nombrado pueblo en el año 1920. Según el censo poblacional del año 2020, Quilalí tiene una población actual de 34.000 habitantes, en donde casi el 32% de la población vive en la zona urbana. Quilalí posee un clima tropical de sábana de altura y está dividido en 9 microrregiones, 54 comunidades en la zona rural y 15 barrios en la zona urbana. Las comunidades están organizadas por una junta comunal y las microrregiones por un comité microrregional. El santo patrono del municipio es San José, celebrado en el municipio el 19 de marzo. El día 18 de marzo se lleva la imagen del santo de la comunidad de Caulatú, Quilalí. La economía del municipio es principalmente la agricultura, café, frijoles, maíz, tabaco y cítricos, también la ganadería. En Quilalí existen numerosos sitios de referencia histórica en el municipio, lugares donde se llevaron a cabo intensos combates. Conocerás la historia tras el cerro El Chipote y te sorprenderás de la variedad de platos propios de la cultura local y campesina. La economía de este municipio se basa en la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Se destaca la actividad vinícola y la actividad avícola. La actividad económica más importante es el cultivo del café. Se cultiva además maíz, frijoles, arroz secano, musasias y hortalizas. En historia se dice que el municipio de Quilalí fue el asiento de la primera ciudad de Nueva Segovia y la tercera ciudad fundada en Nicaragua por los españoles en el año 1543. Su nombre era Villa de Santa María de la Esperanza, lugar que se conoce hoy como Valle de Panalí de los Cinco Ríos. Territorio con una gran riqueza minera de oro y plata, por lo cual fue asediada por piratas ingleses e indígenas de la costa caribe de Nicaragua que incursionaron en ese territorio en constantes ataques, lo que provocó una emigración masiva de sus pobladores, trasladándose a los poblados de la región. Y en el año 1611 este sitio fue abandonado totalmente. En el año 1880 este municipio fue nuevamente poblado por inmigrantes suecos, suizos y de la región centroamericana, con la finalidad del aprovechamiento de las minas, especialmente de oro. En el año 1920 Quilalí fue productor de chicle, hule, madera preciosa y pieles, entre otros. Durante esta época este municipio era muy próspero. Por otra parte, en el año 1926 fue el centro de operaciones del general Augusto César Sandino. El Cerro El Chipote, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por decreto ley en 1983 y Quilalí fueron escenarios de repetidos ataques de los invasores norteamericanos, provocando muchas muertes en la población. La actual calle principal de Quilalí fue la pista de aterrizaje construida por los marines. Como parte de esta gesta heroica, existen numerosos sitios de referencia histórica en el municipio, lugar donde se llevaron intensos combates. Entre estos podemos mencionar las cruces, la flor, la reforma y panalí en el casco urbano. En Quilalí también existen las artesanías. En la comunidad El Chipote, Doña María Eugenia López, hace más de 60 años, aprendió de una vecina a trabajar en la alfarería, el cual ejerce con mucho entusiasmo. Lo que inició como un pasatiempo se convirtió en una forma de ganarse la vida. Ella hace comales, ollas, tinajas, entre otros objetos de uso doméstico, y también conserva las técnicas alfareras ancestrales. En algunas comunidades y en el casco urbano de Quilalí, aún se conserva la tradición del trueque, enfocándose al intercambio de productos según la necesidad del momento. Esta es una práctica cultural ancestral de la época prehispánica, que en Quilalí se conserva y se mantiene vigente. También existen juegos tradicionales como es el juego El Maule, lo cual es una tradición que se les enseña a los niños desde muy pequeño, ya que consiste en dibujar un cuadrado sobre la tierra. Luego, en cada esquina se cava un pequeño hoyo tomando como referencia el centro del cuadrado, para formar un efecto de X. Finalmente, se traza una línea de 1.5 metros de distancia. Cada jugador lanza desde el centro del agujero hacia la línea. Quien logre acertar más cerca de la línea es el primero en lanzar hacia cualquier agujero del cuadrado. El ganador del juego será el que logre dar a todos los maules de los jugadores. También existen otros juegos tradicionales, como la rayuela y el trompo. Y si tienes más información de este bello municipio, o te ha gustado este video, házmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el próximo video.